Juan Pablo Arroyo, de San Lorenzo. Felicitaciones, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias. Bueno, contanos, ¿comprás habitualmente, mega sorteo, la primera vez? No, no, ya hace unos cuantos años que venimos comprando. ¿Quién te vende? Mario Sciarri, de San Lorenzo. Bueno, ¿habías ganado alguna vez algo? Primera vez. ¿Primera vez en grande? Sí, sí, igual, primera vez en todo. En todo, bueno. Contanos un poco, ¿cómo te encontró esa noche? ¿Quién te avisó que habías ganado? ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba en Paraná, y me llamó mi vieja, a la cual no le creía. Me llevó una sorpresa, digamos. Pero bueno, contento. Contento. Primero, una broma. Es que sí, lo tomé así. Pero bueno, la hija de Mario me mandó un mensaje y ahí empecé a creer un poquito más. Empecé a creer un poco más. Bueno, ¿a qué te dedicas? Yo soy chef. ¿Vos sos chef? ¿Y trabajás? Sí, sí, trabajo de esto. ¿Digamos, en tu ciudad? ¿Estás, por decir, estoy en Paraná? No, 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 en San Lorenzo. En Paraná estaba de viaje. De viaje estabas. Bueno. Trabajás en San Lorenzo. ¿Sos soltero, casado? Soltero. A punto de casarme. A punto de casarte. Bueno, ¿y cómo viene el auto entonces? A eso, a punto de casarme. Para mí. Antes de la fecha del casamiento, así que va para mí. A disfrutarlo. A disfrutarlo. Muy bien.